El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Nosotros juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso, dejando huellas de dicha y color. Así es, aquí estamos en nuestro paso a paso. Bienvenidos todos los que se conectan a esta hora con nosotros para ubicarnos nuevamente en donde debe ser. En nuestro rol de padres, de educadores, de cuidadores, iniciando una nueva semana en la que uno empieza como perdidito, la verdad. ¿Perdido? Uno sabe cómo es, en qué estamos el lunes, martes, cuánto nos falta. Pero aquí estamos, para ayudarnos entre todos a ubicarnos, no solo en esta semana, sino en este rol de la paternidad y la maternidad. En ese sí que se pierde uno, bien a menudo. Todos los días. Buenas tardes. Aquí nos ayudamos a encontrar en este espaciecito. Es poco, es una hora para encontrarnos en el día, pero ayuda, eso sí, ayuda. Me alegra volverlos a ver, porque sé que están ahí detrás de esta pantalla. Y que nos volvamos a juntar, es que prácticamente Leo es como el primer puente del año, ¿no? El de enero no cuenta. Sí, sí. Y ya llevamos mucho rato en el puente. Más desacostumbrados. Hacían falta los puentecitos para disfrutarnos. Y aquí estamos de vuelta, hoy, con otro de esos temas que yo sé, son muy del gusto de los pasoapacistas. Sí, muy interesante. A veces nos sentimos como papás que tal vez hemos perdido el rumbo, que no sabemos para dónde vamos, que estamos como dando vueltas en el mismo lugar. Y tenemos que retomar el camino, volvernos a ubicar. Yo me ni pensaba por este tema, debe haber una aplicación, pero vos te imaginas que era como un Waze de la maternidad. Debería haber, ¿no? O sea, qué bueno. No, sería accidente, accidente, accidente. No, pero un Waze de la maternidad, por ejemplo, no, propedentín. Tomemos la avenida Crianza en dirección norte. En 100 metros avanza hacia la pataleta. Alerta, berrinche a 3 metros. Haz un kiru en U. Luego en la rotonda troma la primera salida, ¿hacia dónde tu mamá? Recalculando. Mejor avanza hacia paso a paso. Debería de una cosa así, más o menos, ¿no? Pero deberíamos inventar un Waze de la maternidad. Vea, Leo, ahí está nuestro emprendimiento. Otra idea de negocio. Después de cuál es el... Yo le hago la voz, yo le hago la voz. Pero funciona, funciona. Ese es nuestro tema de hoy. Y están invitados a ayudarnos a ubicar, a que nos cuenten sus experiencias, cuándo se han sentido desubicados en su maternidad, en su paternidad, que han hecho para lograrlo. Si no saben qué hacer, pues mejor todavía. Se comunican con nosotros al 268-6033 y comparten sus experiencias en nuestro tema de hoy. Tengo tantas ideas en la cabeza. A ver cómo las organizo. Este tema da para mucho. Esa es una posible perdida de uno perderse en este cuento de la maternidad. Y otra que quizá abre muchas heridas que están ahí cerraditas y no se dan cuenta hasta que ven un programa como estos, es un programa, tiene que ver con un programa que ya hicimos y no hemos emitido, pero el de darle sentido a la vida, ¿cierto? Cómo darle sentido a la vida. Y muchos, cuando nos volvemos padres, encontramos que el sentido de la vida son los hijos. Y eso está mal, porque digamos que centramos toda nuestra atención, nuestros propósitos, nuestros sueños, nuestras metas, hacia donde vamos, todo es con base en ellos. Y nos olvidamos muy a menudo que detrás de ellos, antes había una vida, una mujer con sueños, una mujer que formó una pareja, que había una pareja, que hacían cosas juntos, que los llenaba de felicidad. No sé, salir a tomarse un café, pero ahora si no están los hijos, si nada de eso tiene que ver con los hijos, si no es la tarea del hijo, si no es el trompo que quiere el hijo, si no es que le vaya bien al hijo, si no son las terapias del hijo, como que me estoy describiendo. Uno no le encuentra como sentido a la vez. Y bueno, aquí estaban muy invitados todos, porque a los hombres también a veces les pasa, o se dejan arrastrar mucho por la mujer. O son ustedes los encargados de, ¿qué o mi hija rescate? Sí, sí, el polvo a tierra. Exacto, también cumplen esa función y pues de eso vamos a hablar hoy. Muy bienvenidos. Recuerden 268-60-33. Por lo pronto nos conectamos con nuestro video, porque empieza una semana y empieza otro paso a paso. Ahí está nuestro video. Y así como la vida es la paternidad, lleno de cumbres, de llanos, de carreteras destapadas, pavimentadas, ¿sabes? Que hace unas carreteras destapadas que quedan con mucho rato. Pues sí, creo que el mensaje para dar el paso a nuestro tema es que cuando nos volvamos papás o mamás, pues no se nos olvide la vida, ¿no? La que teníamos y seguimos teniendo, aunque a veces descuidemos. Pues bien, para hablar de este tema profundo, démosle paso a nuestra vida real. Llegan a nuestro set dos mujeres invitadas hoy, Diana Catagascía Restrepo, mamá de Alejandra Díaz, de dos años y tres meses, y Catalina Aguilar, mamá de Amalia, de cinco años, comunicadora también, certificada en disciplina positiva. O sea, mamá, estas mamás de ahora ya, días reales, están preparadas, están bienvenidas, ¿cómo están? Hola, súper bien, muchas gracias. Bienvenidas y muchas gracias. Muchas gracias, sobre todo, muy especialmente, doy las gracias a nuestras vidas reales, cuando llegan estos temas de los que no todo el mundo habla tan fácil. Reconocer que uno está completamente perdido en la maternidad y no en el buen sentido de la palabra, porque es que estoy perdida en el amor cuando uno tiene ese atadito. Es muy diferente a cuando empiezan a pasar los días y uno está realmente perdido en la maternidad. Pues queremos conocer sus historias. Bueno, hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos, pues, realmente mi experiencia con la maternidad, pues, inicialmente fue, pues, un poco dura. Yo, yo cuando decidí, pues, tener a Alejandra, que no sabía, pues, que era Alejandra todavía, pero cuando decidí, pues, ser mamá y con mi esposo, pues, empezamos el proceso. Yo me imaginaba una cosa completamente diferente. Pues, a mí todo el mundo me decía, Diana, vas a conocer el verdadero amor, Diana, vas a sentir una cosa espectacular, vos no sabes qué es esto. No, no, es que, pues, te digo que ahí es donde vas a ver lo que significa el amor de verdad. Vas a estrenar el corazón. No, eso era lo que me decía. Entonces, no, el embarazo maravilloso. Decía, no, ¿qué es esto tan maravilloso? Cuando lo sentí por primera vez, mi esposo también tuvo la fortuna de sentirla. Entonces, yo decía, no, pues, esto va a ser así, gol. O sea, ¿qué es esto tan maravilloso? Pues, a medida que pasó, pues, como el embarazo, un embarazo supremamente tranquilo, pues, bueno, ya llegó el momento de dar a luz. Y ahí fue cuando empezó como, yo decía, ay, mamá, ¿qué es esto? Y empieza el día y al otro día, yo, Dios mío, no puedo dormir. Y entonces, como la limé. Y entonces, aquí, ¿qué? La sensación era que de susto. Ay, no, como una cosa tan horrible. Yo ni te decía, o sea, yo era como susto. Como esto no es nada chévere. No, 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 era solo como, pero entonces me decían, y viste que se siente lo mejor. Y yo, eso es lo mejor. O sea, ¿qué es esto? Entonces, fue un poco difícil porque yo decía, lo que a mí me estaban describiendo, de qué era la maternidad, que cuando nacía mi bebé yo iba a sentir eso. Yo dije, güey, madre, ¿qué es esto? Pues, yo no estoy sintiendo nada lo que me dijeron. Una cosa completamente diferente. Yo decía, estoy loca, pues, no sé qué es esto. Pero, bueno, a medida del tiempo ya empecé, pues, conmigo, adaptando un poquitico. Hasta que, ¿qué les digo? ¿Sentiste como una especie de depresión postparto la tuviste? No, pero es que la tuve porque es que a mí me decían la depresión postparto, es que los 30 días después y ahí vos te sentís más o menos. No, ahí fue donde empezó mi depresión. Y yo te digo con sinceridad, Mónica, a mí mi depresión se acabó. Yo creo que finalizando la... Ayer, porque venía papás o papás y dije, la tengo que elaborar. A ese momento es así. No, pues, realmente encontré una persona que me ayudó bastante. Yo dije que, bueno, encontré, pues, como la oportunidad de asistir a un taller, pues, que realmente me movió. Y llego, pues, como la había en el momento que tenía que llegar. Aunque creé mucha resistencia inicialmente, yo dije, no, yo no voy a ir a eso. No, 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 ¿pa' qué? Yo ya viví la experiencia una vez en otra oportunidad, en otra, otra vez, y la verdad fue solo dolor. Entonces me negué, o sea, y creé como resistencia a ir hasta que mi esposo me dijo, andá. Pero, Tapu, antes de ir al taller, porque ahí, pues, pasaron muchas cosas, tu esposo, entre otras. Ay, por río. Y yo decía, como lo hablaban, como le expresabas a él lo que estabas sintiendo, que no era tan chévere, como te lo habías soñado. Y es como yo le decía a él, usted me tiene que querer mucho para estar conmigo. No, y es de verdad, o sea, yo estaba triste, yo estaba ahorrida. A mí, mis amigas del colegio que nos veíamos cada mes me invitaban y me decían, Diana, y salgamos. Y yo les decía, listo. Y un día antes, o dos horitas antes, a mí se me ocurría cualquier cosa. Y yo decía, no, no, muchachas, ¿saben qué? No, no puedo ir, no, no quiero ir, no. Y no me daban ganas de ir, va, se lo juro. O sea, yo estaba como enfocada ahí, pero era muy teso además, porque la gente me decía, ay, es que tu bebé no sé qué. Y yo, no, es que mi bebé nada, o sea, mi bebé no. O sea, el proceso de tos es diferente, pues entonces. Y no sentí no sé qué por ella, yo, no. Y no sentí como, ay, que cuando la alimentabas y yo la miraba, yo decía. Ya acabó. Aunque te voy a decir la verdad. De lo que yo digo, de lo único que yo no me quejo, y lo que más me ha gustado realmente de ser mamá, o sea, dentro de todo este caos que ha sido, yo digo, espectacularmente divino, porque pues ahora es que veo lo bonito que es, y me doy cuenta de eso, fue alimentarla. Entonces yo me caigo, yo no, es que Alejandra no me va a hacer tal cosa, ay, no, es que no me da tiempo de nada, es que sí, por Alejandra tal cosa. Y era como echándole culpas a ella, que realmente ella ni siquiera tenía la culpa. Entonces yo sentía que no la quería. Y yo decía, no, es que yo no quiero a Alejandra, pues yo siento que no la quiero. Yo siento que no tal cosa. ¿Qué decía tu esposo? No, él me decía, no, prens, mira, no, esto es un proceso, los dos juntos vamos a salir adelante, los dos juntos vamos a, no sé, o sea, si nos metimos con eso, mira, esta ella tan linda. Y ya empecé yo a ver como las cositas lindas, ya cuando yo la alimentaba, que me ponía la mano en el pecho, y ya cuando ella lloraba yo la cogía, pues que solo se calmaba conmigo. ¿Eso al cuánto tiempo fue? Pues eso, ay, no, eso se demoró. Pero no, yo sentía cosas bonitas, yo no sé, o sea, es algo súper particular, porque yo decía, no, esto sí es bonito, no es igual a lo que todas sienten. Pero es que tal vez te habías hecho unas expectativas. Y es que eso era lo que ha pasado, yo creo, no, y como la gente también me decía a mí, veía, no vas a sentir esto, entonces yo estaba esperando sentir lo que la otra persona me estaba diciendo que iba a sentir, y resulta con que no, no era eso lo que sentía. Pero sabes que después yo empecé como a negarme, yo decía, no, yo soy mala mamá por esto, y no es que Alejandra tal cosa, y no es que yo me siento mal por esto. Ya vino la culpa. La culpa, horrible, pero entonces es una nota, porque con la persona que encontré, pues que yo dije, no, apareció en el camino, en el momento que tenía que aparecer, me empecé a decir, Diana, ¿por qué no hacemos una cosa? Porque tú, de forma positiva, no empiezas a mirar, mira, yo soy buena mamá por esto, yo soy buena mamá por esto, yo soy buena mamá por esto, entonces yo empecé, disquetado, aviso de hacer la tarea. Ella me sugirió hacerlo, porque yo dije, a mí me ponen tareas y yo no hago tareas porque me siento como obligada a hacerlo. Pero cuando me dijo, yo te sugiero que hagamos esto para que mejoremos algo, yo ese día empecé, yo le dije a mi esposo y yo, esposo, necesito esto para hacer la tarea, no sé qué, y me dijo, listo, de una. Y me lo llevo y yo empecé súper emocionada a escribir. Entonces yo empecé, no, yo soy buena mamá, porque yo cuando mi hija necesita dormirse, lo dejo todo tirado por ir a abrazarla, a que ella se duerma en mis brazos. O yo soy buena mamá porque no me importa levantarme 50 mil veces en la noche si ella necesita que yo la alimente. Entonces ya empecé, pues, como a cambiar la perspectiva y empecé a mirar, pues, que no era la mamá, que, ay, no, que es que me sorvaya, que está llorando, es que la tengo que ir a cambiar, es que no sé qué, sino que ya era como que, ah, no, es que yo sí soy buena mamá. Pues entonces era muy tesa porque yo me reprochaba muchas cosas, porque además empieza, pues, lo que les decía ahorita, pues, que, ay, que es que vas a sentir eso, y yo, ay, no, pero si yo no lo siento. Entonces, ¿qué será? ¿Será que lo estoy haciendo mal? Y bueno. Algo falló, algo falló. Yo pensaba, sí, sí. Pero no, yo ahora a esa chiquita, pues, como, esa alegría que le da cuando me ve, me dice que tiene mamitis, y es hermosa, y ya como que las cosas van cambiando, pero la verdad sí fue que necesité ayuda. Ok. Como todas estas maneras de perderse son diferentes, ¿qué pasó por este lado? No, yo con la maternidad tuve también muchas, pues, me perdí mucho, una, pues, fui muy desconectada al principio, pero no desconectada emocionalmente, sino como una mamá técnicamente muy correcta. Entonces, si la pediatra me decía que la pusiera boca abajo, yo la ponía boca abajo sin preguntar por qué. Como muy, y ya después como que me encontré muy perdida, como, eso es lo que se hace, empecé a buscar, entonces, qué disciplina positiva, qué PNL, cuánto taller, y ya dije, ok, yo me enfoqué en la maternidad, ¿y dónde quedo yo? Porque ya sentía que lo de la maternidad no lo manejaba, pero que estaba más tranquila. Aunque yo siempre he ido por carretera destapada, porque siempre, que el berrinche, que, o sea, siempre ha sido como la montaña rusa, pero empecé a sentirme muy perdida de mí misma. Claro, te concentraste en, tal vez, encontrar el camino de la maternidad, de cómo lo hago mejor, de cómo manejo esto, o tal situación, te preparaste, te empezaste a preparar para hacer exclusivamente una buena moda. Exactamente, y porque, como me sentí como tan desconectada al principio, quise compensar todo ese instinto, como que me había faltado, que no me había escuchado, que había estado como un poquito mal aconsejada, que no pude lactar, bueno, como tantas cosas que me pasaron, y yo dije, ok, me voy a concentrar en mi hija. Entonces, me enfoqué en ella 100%, y empecé a encontrar que me había perdido mucho. ¿En qué momento? ¿Te diste cuenta? Porque al principio me imagino que eso lo llena uno, ay, el taller de disciplina positiva de PNL, lo va a aplicar con mi hija, y no es que funciona, ya está feliz, bueno, y uno es enfocado en lo suyo. ¿Qué hace clic y dice, y yo? Es sentirme como que no había una actividad diferente a las que yo hacía con Amalia. Entonces, para mí lo más chévere era estar con Amalia en el parque, y todavía amo las tardes de parque con Amalia, pero como que yo estaba sola y me perdía, como que me estorbaba, como que me miraba al espejo, como, ¿ya no? O sea, como, ¿quién es esta vieja? O sea, ¿y esto aquí qué pasó? ¿Qué hago conmigo? Era como muy automática toda la rutina de Amalia, pero entonces yo, y cosas tan boas como, pues, dejar de ir a la peluquería, dejar de hacer cosas que eran mías. ¿Dicarte tiempo? Exactamente, entonces, bueno, también me tocó pedir ayuda, como alzar la mano y decir, venga, estoy. Y en ese proceso de ayuda empecé a encontrar que había muchos temas de creencias que tenía absolutamente limitantes con la maternidad, eso mismo, es el amor, te vas a perder en ella, es el palpitar más grande, te estrenaste el corazón. Pero yo decía, entonces, cuando esta muchachita se vaya, ¿yo con quién voy a quedar? O sea, me voy a encartar conmigo misma. Yo decía, y, o sea, yo manejaba y manejaba, y con las mismas rondas infantiles, y Amalia, la cancioncita de Amalia, que Amalia tiene una de qué, y yo era como Jesús, o sea, ya, ¿qué es eso tan impresionante? Entonces, no, empecé a elaborar primero como esa culpa, como a tratar de cambiar esos paradigmas de la mamá perfecta, de que todo era la maternidad. Sigo muy enfocada en la maternidad, siendo como mi propósito más grande, porque es como el proyecto más importante. O sea, para mí, la crianza de Amalia, es como lo más importante que tengo que hacer. Yo podría renunciar a muchos empleos, cambiar de empleo, cambiar de muchas cosas, pero para mí es lo más importante, pero no más importante que yo, porque si yo no me ocupo de mí misma, no le puedo dar a Amalia esa estabilidad y esa, como esa tranquilidad de ella. O sea, si Amalia entra en un berrinche, pero yo estoy descompensada y estoy totalmente desabastecida, incluso emocionalmente, espiritualmente, pues obviamente no voy a saber contenerla a ella. Amalia tiene ya cinco años. ¿Quién es cinco años? ¿Hace cuánto? Sí, Alejandra tiene, yo también quería dos años. Dos años y tres meses. Entonces, ¿cuánto lograste esa reconexión con Amalia y contigo misma como mujer? Pues a ver, con Amalia, yo digo que la recibí cuando tenía casi un año, porque dejé de trabajar y me encargué de ella de tiempo completo. Y ya luego, como cuando Amalia tenía ya tres, casi cuatro años, yo empecé a sentir que yo estaba como solo en la maternidad. Entonces, yo me reunía con amigos de la universidad y todos hablaban del trabajo y yo sentía que no era tan chévere hablar todo el tiempo de Amalia. Yo decía, es que yo no tengo nada más que hablar. O sea, yo no hago nada más aparte. ¿La Amalia temática, pues? Exactamente. Y la maternidad y la disciplina positiva. Yo era como ya nomás muy rico, aprender la herramienta, o sea, lo amo, pero yo tengo que nutrirme yo. Entonces, ya empecé como a buscar otras cosas, otro tipo de lectura, otro tipo de espacios, incluso con mi esposo. Ya fui capaz de irme de viaje con él y dejarla. O sea, en este momento yo entrego a Amalia muy fácil. Yo la subasto muy fácil. Yo soy como, muchachita, ¿quién se quiere quedar con ella? Y no me quedo con culpa, porque yo ya sé que es un espacio en el que yo voy a estar bien. Esa es una prueba grande de esa perdida. Yo antes no la dejaba sola, porque tenía mucho miedo que la niña no me quisiera. O sea, como que ella va a estar con la abuela y cuando yo llegue, ella ni abate se va a querer ir conmigo. Entonces, por ejemplo, la comida, yo me chocaba que le gustara más la comida de otros que la mía. Celosa. A cualquier ser humano le gusta más la comida de otros que la mía. Es más, yo ni quiera me la como, pero yo decía, entonces eran muchos problemas con la alimentación, con todo, porque yo no delegaba y siempre dejaba una lista de instrucciones como si fuera el manual del televisor. O sea, aparte, pues que era alérgica, todo. Pero yo era muy aprensiva con Amalia, porque yo sentía que era lo único que era mío, que me pertenecía. ¿Qué pasa hoy en la vida de las dos? Pues en la vida mía, yo soy, o sea, es muy diferente la manera, por ejemplo, ahora como yo asumo la relación con Amalia. Es mi hija mi responsabilidad, me empoderé de lo que yo tenía que hacer con ella, pero también me hice cargo de mí, y que es muy importante. Ahora soy capaz de dejarla, no con cualquiera, tengo una red de apoyo a la cual valoro y honro mucho. Entonces, para mí, es muy fácil decirle a mi esposo como, dejemos la niña y nos vamos como para algún sitio. ¿Huyamos? Exacto. Entonces ya voy a conciertos, o sea, ya me descualquiero literalmente. Ya tengo una lista de reproducción de mi música, la que me gusta. Sin rondas infantiles. Exacto, y ya no es Amalia baila con la escoba, no, ya es. Entonces ya en el carro le digo a Amalia, hoy vamos a escuchar la música de la mamá, porque ese es también el espacio de la mamá. Ya invierto en mí, o sea, ya me compro sin culpa, antes lo hacía, pero con culpa. Ya lo hago sin culpa, yo digo, me merezco esto, no cambio la cita, por ejemplo, a la peluquería, que para mí era algo que me definía mucho, era algo religioso, ya no la cambio ni abate, o sea, tiene que ser algo muy grave, y parece superficial, o parece tonto, pero en esos pequeños momentos son los que yo valoro el ser mujer, aparte de ser mamá. Vuelvo a ser yo, entonces yo ya me quedo en la peluquería, dejo que me consientan, me dedico ese tiempo, y la delego muy fácil, o sea, también fue generar confianza con las personas con las que cuidan a Amalia. Que con las mismas, con las que antes no era tan fácil, si no es que hayan cambiado las personas. Y siempre, o sea, siempre como, bueno, sigo siendo controladorcita, la verdad, pues tampoco es que sea el Dalai Lama, pues un ser de luz, no, o sea, yo a veces... El Dalai Mama, más bien. sí, el Dalai Mama, no, yo, yo solo soy un ser de luz, yo electrocuto de vez en cuando, pero ya entiendo como que, ay, bueno, no sé, si le dan, a veces le dan unos combinados torrados para comer, y yo, sigo... Víjales con atún, dágale, que coma. Bueno, a veces sí sigo siendo como estricta con el tema de la alimentación, pero... Ahora es que con chicle no. Con el dulce sí sigo siendo muy mamona, eso me falta como liberarlo más, pero, por ejemplo, la ropa, yo decía, ella tiene que ser como yo, yo soy un postre, ella tiene que, ella no combina ni un chance, y yo ya la saco así, y antes yo me escondía, uy, qué pena, nos van a ver esta muchachita mal vestida, van a pensar que yo soy mala mamá, una descuidada, y ya yo soy orgullosa con mi muchachita, esté como esté, eso siento que ha sido como el reconocerme a mí misma, reconocer que yo soy yo, ella es ella, que ella, y entender que ella toma sus decisiones. Muy bien, ¿y tú? Pues para mí también ha cambiado mucho, el tema de ahora podérmela disfrutar más, yo, antes era como, porque como tenía que trabajar, yo trabajo independiente, y tengo la oficina, en otro lugar, y yo podía estar con ella todo el tiempo, entonces para mí eso era complicado, porque pues nada, yo estaba con ella, y yo trabajaba, pero todo el tiempo estaba pendiente de ella, entonces yo trabajaba y hacía mis cosas, hacía mis diseños, pero tenía que parar a partir de la frutica para dársela, entonces todo el tiempo ha sido así, pero ahora me la disfruto más, o sea, ya yo digo, no, ya ahora que empezó la guardería, está de 8 a 12 del día en la guardería, y en ese momento es donde yo aprovecho un montón para trabajar, y me rinde demasiado gracias a Dios, entonces yo digo, ya por la tardecita, puedo estar con ella, y dedicarmele a ella, no todos los días, porque obviamente pues el trabajo a veces no lo permite, pues porque, pero sí, el tiempo que estoy con ella, ya sí lo disfruto, ya no soy como que, ay, tengo que estar con Alejandro otra vez, ay, no, Alejandro, me hace rápido, que tengo que ir a terminar tal cosa, o ay, es porque no se querrá dormir, o pues como que hace un montón de cosas, como de, de que estuviera a un ladito, para yo poder hacer mis cosas. ¿Hay planes de segundos hijos? No, no para nada. Por aquí se cerró. ¿Tiene algo que ver con esto? Sí, tiene que ver mucho, o sea, yo incluso escribí una vez, porque todo el mundo, ¿para cuándo el hermanito? Y ella me dijo, mamá, yo quiero un hermanito, y yo le dije, hija, los papás decidieron no tener más hijos, no mamá, yo no quiero un hijo, quiero un hermanito. A ver amiga, ¿cómo te explico? No, es la inversión de tiempo, es la inversión emocional, económicamente, obviamente yo decía, tengo dos, y el uno estudia subsidiado, y la verdad es inteligente, le pago, pues no sé, es como saber equilibrar, y yo me conozco a mí misma, entonces yo sé que con uno, superé la prueba, con dos, temo a ingresar al homo próximamente, entonces mejor me quedo acá. No toca hacer un taller, sino un curso completo. No, yo definitivamente no, o sea, yo desde que nació Alejandra, bueno, inicialmente yo ni pensaba tener hijos, sino que nos cogió como la locura, pues porque tuve un susto, de quedar embarazada, y lo perdí, entonces eso movió como un montón, de fibras, que yo dije, no, yo creo que yo tengo que ser mamá, y bueno, y las cosas se dieron así, súper rápido, entonces eso fue así, fue como una decisión de emoción, que en su emoción se convirtió en realidad, y ahora la realidad, que fue muy dura al principio, pero que decidí desde el inicio, no tener más hijos, ya yo creo que con ella es suficiente, más que suficiente. Muy bien, pues ya encontradas en este camino difícil, como ya lo han escuchado en estas historias, pues vamos a hablar del tema con las verdaderas expertas, a ver esto, porque ocurre, o sea, es que es muy frecuente, no es como, ay, este par de locas que se perdieron en la maternidad, no, pues yo me uno, y creo que todas, sin lugar a dudas, nos hemos perdido en algún momento en la maternidad, de ese tema, vamos a hablar con las expertas, cuando volvamos de la pausa, no sin antes a ustedes agradecerles, de nuevo, como les dije al comienzo, porque hablar de estos temas no es fácil, pero generan un montón de identificación, en personas que, yo decía, ahora esto escarba la herida, a veces ahí cerrada, pero es mejor, que salga lo que esté flojo, y de una vez, entonces pues nada, muchas gracias nuevamente, y que se sigan disfrutando, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por acompañarnos, nos vamos al corte, don Leo, nos vamos al corte, doña Moni, con la frase en paso a paso, ¿por qué hablamos de este tema? de volvernos a encontrar, nuestros hijos, no necesitan super mamás, necesitan mamás felices, es hora de que ser mamá, no sea sinónimo de sacrificio, postergación, cansancio, y ese cambio comienza, por cada una de nosotras, y de nosotros como padres, ya volvemos a paso a paso. Estás viendo, paso a paso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí tenemos a Dilan en nuestro mamarazzi, de paso a paso enrumbado, no sabemos qué le echa una de tetero, cuál es el paso que está haciendo, Dilan, mientras baila, pero eso es lo que queremos, divertirnos. Pues es que en el caso, los perdieron los papás, sino Dilan. Divertidos con sus videos y fotografías en Paso a Paso arroba telemedellín.tv La línea está abierta, 268-6033 y aquí están nuestras expertas en Paso a Paso. Para no perdernos en esto de la maternidad y la paternidad, están con nosotros Diana de la Montaña, Diana. Bienvenida de nuevo a nuestro Paso a Paso, psicóloga enfocada en la salud mental de la mujer, educadora pelinatal, doula y mamá de Matías y con ella, con Diana viene Mónica Gudelo, psicóloga también, coach de vida y facilitadora del proceso MMK, mamá de Nicolás. Bienvenidas. Gracias. Paso a Paso no va a la montaña. La montaña. Muy bien. Esa es. Bienvenidas, gracias por estar con nosotros y quiero empezar por el final porque este tema surgió a raíz de un taller que van a dictar. ¿Por qué aparece la necesidad de dictar este taller? Ustedes, pues que tienen tanta relación obviamente con este tema de la maternidad, ¿en qué momento dicen ustedes, las mamás están como perdidas? Ayúdenlas a encontrarse. Creo que el tema surge a raíz de todas estas conversaciones, como decía, en nuestras vidas reales. Hay un montón de caminos para llegar a la maternidad, hay un montón de caminos para vivirla y muchas mujeres no están dentro de lo que normalmente, como que escuchan todas estas ideas de cómo es ser mamá y luego dicen, pero yo no me siento así, entonces, ¿qué está pasando conmigo? ¿Yo qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Yo qué es lo que tengo que hacer? Y precisamente a raíz de la maternidad también se mueven muchísimos temas que tienen que ver con nuestras relaciones, con nosotras mismas, con nuestra identidad y con las relaciones primarias, con nuestra propia madre y todas las relaciones que hemos venido gestando como a través de la vida. Entonces, nos damos cuenta que todo este proceso de cambio y de transformación que trae la maternidad, pues activa unos temas no resueltos de la mujer que también son importantes tener en cuenta y que a la larga son los que se van poniendo en juego en nuestro ser mamá. Entonces, ahí nace un poquito esta idea de busquemos un espacio donde las mamás puedan reencontrarse y puedan también ver qué es lo que está pasando con ellas y por qué están viviendo o para qué están viviendo, como todo este proceso, cómo cada una lo está viviendo. A propósito, el taller nos llama Reubícate y no Renuévate, ¿cierto? Para que quede claro por lo que estamos hablando. Pues cualquiera de los dos que le pongan. Está bien. O sea, llegamos a donde es con cualquiera de los dos puntos finales de destino. Así es. Sí, allá nos reubicamos y nos renovamos. ¿Cómo les va en general a las mujeres con la maternidad? Pues es que eso es muy difícil decir cómo les va en general. No, yo creo que lo que dijeron la vida real en algún momento y de diferente medida todas pasamos por ahí, ¿cierto? Puede que a unas lo llevaron mucho más fácil, otras tenían una red de apoyo más cercana y quizá más comprensiva porque a veces también lo que nos pasa es que podemos tener una gran red de apoyo pero con un montón de paradigmas sobre la maternidad que son ajenas a lo que yo he vivido, he aprendido creo que es la maternidad y entonces pues también empiezan a jugar las expectativas porque culturalmente pesa mucho, ¿cierto? ¿Cómo es una buena mamá? Moni ahorita decía también como frente al referente de la mamá propia y es que creo que esto lo hemos dicho y es que aprendemos a ser madres siendo hijas. O sea, nuestra primera forma de aprender cómo es una mamá es con la nuestra, ¿cierto? Con nuestra propia crianza y a partir de ahí empezamos a romper paradigmas pero cuando estamos viviéndolo con el bebé ahí porque hasta antes es una teoría pues maravillosa y los comerciales además nos ponen otros paradigmas que hacen que digamos, no, pues lo máximo un bebé rosado que duerme toda la noche, yo maquillada pues qué bonita la maternidad, así, ¿no? Pero creo que ese es el punto clave tal vez de todo esto el tema de las expectativas que se hace no solo la mamá sino la pareja completa porque uno también idealiza unas cosas con las que a veces aterriza de narices a la hora del té. Y es que no nos conocemos hasta que no somos mamás y papás o sea, como pareja nos hemos conocido como pareja, ¿cierto? Exacto, y hasta ese momento ha sido fantasías de cómo voy a ser como mamá me acuerdo que yo decía yo seguro voy a ser súper sobreprotectora y mi esposo decía yo lo voy a dejar chupar sifón y yo, y cuando nació yo era como, ah, ya está gateando pero ya está sucio, ¿no? Entonces es hasta que no lo estamos viviendo realmente no nos conocemos en ese contexto y ese posparto pues nos implica también o esa crianza más que el posparto como tal nos implica reconocernos a todo nivel. ¿Qué definitivamente cambian las mujeres con la maternidad? Tu identidad, tu forma de percibirte a ti misma porque hasta hoy eres una persona con unas características, con unos gustos con una rutina de vida Con unos hábitos Con unos hábitos que ya tienes casi que automatizados tú no piensas hoy voy a poner fecha para esto voy a poner hora para esto no, tú vives como tu vida en función tuya cuando vivimos en pareja si hay algunas cosas que coordinamos pero vives tu vida en función tuya Uno no decide si me compro estos zapatos o lo meto a vacaciones recreativas Ajá Por ejemplo, piensas en tus tiempos en organizar las cosas que te gustan no piensas en que hay otra persona que depende de ti que de alguna manera tienes que ya coordinar no solamente tu agenda sino la del papá, la del niño y empezar a priorizar entonces ya no voy como decía ahorita Cata no voy a la peluquería ya no me arreglo las uñas sino que tengo que cuidar el niño o tengo que llevarlo a esta actividad o a esto otro entonces te resignificas pero muchas veces no lo hacemos llegamos a la maternidad ocurre el cambio y decimos ¿qué es esto tan teso? ¿qué es esto tan caótico? ¿qué es esto tan rico? ¿qué es esto con todas estas emociones? pero no sabemos que nos estamos resignificando entonces empezamos a creer que podemos seguir siendo la misma mujer que éramos antes de ser mamá y ahí empieza el choque con todo lo emocional y porque además hay dos cosas que son muy importantes uno es que literal nos atraviesa una vida sea cual sea el nacimiento que haya tenido ¿cierto? nos atraviesa y eso implica movernos en nuestra pregunta del proyecto de vida es decir muchas mujeres con la maternidad se empiezan a cuestionar si lo que venían haciendo tenía sentido si era si era como oportuno para ellas o su proyecto y lo otro es el control que se nos activa muchas veces que es lo que decía Cata ahora y eso nos va cargando de muchas responsabilidades entonces usted no lo cambia bien de pañal yo lo cambio usted no lo sabe bañar yo lo baño usted no le sabe y entonces yo lo llevo yo la traigo yo le hago la lanchera yo la llevo a la ruta yo escojo y después estamos como todo yo porque todo yo está yo está yo está yo finalmente ¿qué aspectos decía Mónica ahora y Diana que uno aprende a ser mamá siendo hija pero ¿qué aspectos realmente influyen a la hora de la maternidad? y en ese me perdí en la maternidad ¿cómo encontramos que estoy perdida? ¿cuáles son esos principales signos de alarma que una mamá dice ay madre esto me está pasando a mí muchas nos podrán estar viendo y será que yo voy para allá antes de que llegue ¿cuáles son como esos primeros detonantes? pues digamos que yo creo que y siempre lo he dicho vamos a perdernos en el sentido de lo que decía Mónica al principio y es nos implica una exigencia altísima la dedicación a esos hijos o a ese hijo ¿esa pérdida es necesaria además? yo creo que es necesaria si sabemos atravesarla si si la aprovechamos si nos sentamos desde un lugar de del aprendiz y de para qué me está aportando a mí esta experiencia entonces por ejemplo cuando hablamos de de perdernos yo creo que es sumergirnos sentir como no sé para dónde voy no sé qué estoy haciendo no sé si lo estoy haciendo bien para luego empezar a encontrar y decir qué es lo que yo quiero hacer en la vida además de ser mamá qué más me gusta para qué soy buena con qué soñaba antes y me aporta en este momento para qué puedo ser aportante creo que esa pérdida tiene que ver con eso ¿cierto? con la capacidad de descubrir y de honrar digamos porque los hijos vienen a ponernos en una zona incómoda y creo que lo que Mónica decía también un poquito frente a que nos estamos resistiendo o el video también lo muestra es que yo antes era súper puntual yo antes era delgada yo antes era independiente y es pues antes no era mamá el hubiera no existe el hubiera pues ya no y no nos va a llevar a ningún lugar nos puede dejar como víctimas pero no en un lugar activo para hacer algo por nosotras Mónica hablaba ahora de lo que uno pierde cuando se convierte en mamá ¿qué ganamos? creo que hay una ganancia súper linda hay una ganancia súper linda que también necesita ser explorada como que a veces creemos bueno entre todas estas creencias entre todo lo que hemos aprendido de cómo es ser mamá de toda esta imagen del rol de ser mamá nos quedamos a veces ahí en esto es lo que yo tendría que hacer si soy mamá entonces eso empieza también a jugarnos como en contra de lo que sentimos que quisiéramos hacer como mamás y nos juega también un poquito como en contra cuando empezamos a pensar que lo que nosotros creemos que es ser mamá no está validado nadie ha dicho que yo puedo sentirme mal nadie ha dicho que yo puedo haber pensado no ser mamá y entonces todos esos sentimientos empiezan a encontrarse ganamos una posibilidad de crecer ganamos una posibilidad de recrearnos ganamos una posibilidad de encontrarnos en nuestro ser porque lo que decíamos ahorita esta oportunidad de ser mamá me trae a mí la posibilidad de explorarme como persona de explorarme como mujer de saber que hay cosas no resueltas que aparecen en la maternidad ¿cómo nos damos cuenta? nos damos cuenta cuando empieza esa cosita por dentro como algo acá no está funcionando estos son mis planes de vida pero creo que no los puedo hacer porque soy mamá o yo quisiera vivir una vida de una manera diferente o yo quisiera acompañar a mis hijos de una manera diferente me toca y cuando estás como culpando a otros también por eso que no has podido vivir o ya nadie te presta atención o nadie te cuida o es que todos siguieron en su vida y yo no mi marido siguió haciendo su vida y yo aquí ahorita hablamos por favor del marido yo la tengo ahí yo la tengo aquí pero la va a hacer después de Diana que está con nosotros en el 2686033 mamá de Emily Diana bienvenida ¿cómo estás? hola muy bien ¿y ustedes? muy bien contentos de oírte ah bueno ¿cuál es tu pregunta o tu experiencia con nuestro tema de hoy? ay no me cae como anillo al dedo ¿por qué? tengo a bueno Emily va a cumplir cinco años en junio y yo todavía soy esa mamá que estoy negada a todo yo no quería ser mamá pues cuando estaba joven me enamoré ahora tenemos a Emily y para mí ha sido lo mejor pues del mundo me cambió 360 el mundo no 180 dio un vuelco completo y leo mucho sobre cómo criarla y cómo todo gira alrededor de ella pero se me olvidó rotundamente que era yo mis planes no sé qué planes tengo no soy como capaz de centrarme en qué quiero hacer estudié hace poco pues algo y ahora siento que no no soy como capaz de seguir además de todo de que pues la familia que nos puede ayudar o algo pues en realidad somos mi pareja y yo solamente para todo entonces nuestros planes son Emily y ya y se nos olvidó también pues como que nosotros somos pareja y cuando pedimos que si alguien por favor nos puede ayudar en la familia es algo muy complejo porque todos trabajan todos viven lejos y entonces estamos como como en un en un círculo que no 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 sabe no tiene como salida por decirlo así y quedamos como y quién más entonces bueno mi pregunta es como que quisiera saber de pronto cómo puedo ampliar una lucecita si sea para mí pues mi pareja trabaja tiene pues como su mundo por decirlo porque nosotros éramos mucho de conciertos por ejemplo de salir y él tranquilamente puede ir a un concierto porque sabe que yo me quedo con Emily pero entonces y yo entonces quisiera como saber de pronto si me pueden guiar hacia una lucecita de qué puede hacer perfecto Diana pues obviamente te van a guiar pero yo creo que este taller que es el sábado cierto pues te convendría mucho ellas nos han traído para entregarles a ustedes unos cupos que ahorita vamos a anunciar de la manera en la que pueden participar pero por supuesto no todos serán ganadores y para quienes no ganen y se sientan identificadas con el tema pues está abierta la posibilidad para que se inscriban y asistan las contacten a través de sus redes sociales que ya voy a verificar si están saliendo ahí en pantalla que son Diana de la Montana y Mónica Agudelo oye ahí está fácil enseguida las copiamos también ahí para que las tengan pero en principio ¿qué le decimos? yo creo que estás mencionando algo que de verdad nos afecta mucho y es pues una postura muy personal pero es que estamos con mucha información también sobre cómo criar mucha teoría y poca práctica mucha teoría no hay mucha práctica también mira que Cata fue una disciplina del tema pero hay tanto exceso de teoría de cómo criar que se nos está olvidando hablar de cómo cuidarnos y nosotras podemos estar esperando que el esposo caiga en cuenta de traernos algo del masajito de invitarnos al concierto pero cuando pensamos en oportunidades para cuidarnos de nosotras mismas volvemos relativo ese aporte entonces no pero lo que pasa es que no puedo porque tengo que llevar al niño porque tengo que dar esta clase entonces creo que ahí es importante empezar a apostar por nosotras es lo primero y lo otro tiene que ver con el control yo creo que cuando sentimos que nadie va a cuidar a nuestro hijo como lo cuido yo va a ser difícil que encuentre quien se haga cargo de ese niño para yo poder ir a un concierto para poder aceptarle una invitación a mi esposo además porque partimos de un supuesto será que nadie va a cuidar a mi hijo como lo cuido yo y tenemos que partir de un hecho nadie va a cuidar a mi hijo absolutamente si como cuando te dicen nadie te va a amar como yo pues si absolutamente y quizás ya estamos terminando adiós gracias entonces igual pasa con el cuidador cuando hay un cuidador que es novedoso para ese niño pues quizás a veces se divierta más o encuentre otras cosas que hacer con ese bebé o con ese niño entonces creo que también parte un poquito yo creo que siempre hay posibilidades y hay opciones pero a veces nosotras no queremos soltar ese control de sentir que nadie como yo nadie como yo pero es que no es que necesito que hacer la pregunta a Diana y a Mónica déjela pues hecha porque ya tenemos que ir al corte para ir al corte le pasa solo a las mujeres porque esto es de esos temas en los que uno siempre queda mal verdad nos perdemos solas siempre queda mal nos perdemos solas se pierden solas uno no se pierde para uno la vida sigue pues como si nada según pues todas no sé siquiera no lo dije yo vamos al corte aquí está la frase y regresamos ¿por qué hablamos de esto hoy en Paso a Paso? pues porque apostar por mí no es ir en contra de nadie lo dice Diana de la Montaña ya volvemos a Paso a Paso estás viendo Paso a Paso ahí está Isabela en nuestro mamarazzi de Paso a Paso recuerden Paso a Paso arroba telemedellín.tv para enviar sus videos fotografías y grandes citas pequeñas los hombres esposos maridos cónyuges parejos como los quieran llamar el bulto que tienen ahí al lado les pasa no les pasa son papás y al otro día pues entran y trabajan como si nada nos perdemos nos perdemos solitos en esto no yo creo que igual también hay un cambio lo que pasa es que el cambio es diferente además si vemos cuál es el rol como el rol que se le ha puesto a la mujer en la maternidad y el rol que se le ha puesto al hombre es distinto entonces de esa misma manera entra cada uno a jugar su papel desde ese rol aprendido y ahí se vive diferente hoy tenemos unos papás muy distintos a los que teníamos hace algunos años hoy hay unos papás que se levantan en la noche a cambiar el niño alimentarlo que se hacen cargo de los niños que los cuidan que son los que los llevan a un lado y a otro entonces hay diferentes como paternidades hoy a lo que teníamos antes pero igual también hay un cambio para ellos ya no es solamente además que en los primeros mesecitos la mamá se olvida del papá no hay nadie más esa esa lo que en psicología hablamos ¿cuántos son los primeros mesecitos? a ver si todavía los primeros 1658 los primeros meses como 60 meses los primeros 60 meses no pero es real en los primeros meses en los primeros 5 o 6 meses donde está la mamá entregada totalmente como a ese nuevo ser ahí hay una ruptura de la pareja que también es importante que el hombre lo entienda porque obviamente no va a haber una mujer dispuesta a atender las necesidades y a esto me refiero como a poner atención a ese esposo porque está completamente viviendo esa transformación además de que su cuerpo vivió la transformación ella emocionalmente está viviendo una transformación entonces obviamente el hombre también se pierde de una manera diferente en ese proceso pero también hay un cambio para ellos de vida y hay otra cosa y es que el cerebro del hombre pues es más práctico ¿cierto? está diseñado para resolver para solucionar nosotros damos vuelta ¿cierto? y volvemos a la situación por eso nos cuesta renovarnos más fácil porque el hombre es como me salió barriga me salió barriga pues hay que cambiar hay que cambiar pañal o sea es práctico hay que hacer no se quedan pensando en ¿por qué hay que cambiarle el pañal tres veces? no es hay que hacer ¿cuántos de cuál? y hacen entonces son más prácticos hay que irme a trabajar me voy a trabajar me cuesta dejar a mi esposa y a mi hijo pero voy y hay que hacer lo que hay que hacer cambiamos de modo más fácil de alguna manera y digamos que también el hecho de poder salir si bien a algunos si les cuesta ir si dejar a la esposa con el hijo pues les permite ir y tener conversaciones adultas y hablar de lo que pasa en el mundo y actualizarse la mujer sigue ahí hablando el lenguaje bebé ¿cierto? sumado a algo que también es importante reconocer y es que la mujer pues ha tenido todo un cóctel hormonal que está impactando ha sido atravesada sus órganos todo su cuerpo su cerebro tiene una inflamación en el embarazo y en la lactancia entonces la memoria o sea muchas cosas literal nos están pasando a nosotras y el puerperio dura más o menos dos años que es ese momento en el que la mujer vuelve a sentir que se está recuperando está aquí haciendo cuentas Florentia tiene tres y medio y entonces ¿qué pasa? pero sí eso quería preguntar y le apunta más a obviamente muchas como nuestra llamada anterior estarán diciendo esto me cae como anillo al dedo voy a averiguar voy a quiero ir al taller quiero estar allí quiero renovarme quiero reencontrarme quiero resignificarme póngale el nombre que quiera el taller se llama Renuévate ese sí lo pusieron ellas pero eso se puede prevenir es decir una mamá que esté planeando quedar en embarazo que esté a portas de dar a luz puede asistir al taller e igual le va a servir un montón para evitar que todo esto ocurra o como decíamos ahora es necesario que ocurra no el hecho de ir al taller le va a ayudar a perderse con mayor conciencia pero también a perderse con brújula pues que igual no la lee nadie pero ahí está yo creo que este taller es para todos para todas las mujeres mamás no mamás solteras viudas casadas cierto porque finalmente nos va a permitir es reconocer esos paradigmas en los que hemos crecido porque la niña que fuimos está presente porque lo que nos han dicho que debemos ser está actuando en cada decisión de nosotros entonces permitirnos ir a ese espacio es reconocer a través de la mirada del otro y expandir esa visión para tomar decisiones que nos den un mayor bienestar pero sin duda la invitación de ese taller es apostar por nosotras y solo mujeres en este taller en ese momento si a los papás les agradecemos mucho quedarse con los niños para que las mamás puedan ir obviamente hay que recorrer un camino cierto para lograr encontrarnos renovarnos pero cuál es el truco el truco es iniciar el camino si das el paso si sientes que algo está revolviéndote adentro que hay algo emocional sin resolver que hay algo que hoy no está acomodándote paz hay que dar el primer paso cuando das el primer paso ese es el camino hacia dónde vas a llegar no sabemos cada quien tendrá su propia ruta pero es importante reconocerlo tomar la decisión pero además de reconocerlo es tomar la decisión hasta que no pasas a la acción te vas a quedar reconociendo muchas veces eso que no está funcionando muy bien hacemos los cálculos de cuántos años tienen los hijos o de cuántas personas estoy cuidando a mi alrededor pero no paso a la acción frente a la frase que poníamos ahí tiene que ver porque bueno después de la experiencia hacemos un seguimiento con las asistentes al curso y esa frase salió de ahí porque una decía para mí tomar la decisión es generarle molestia al otro y es reconocer que apostar por mí no va en contra del otro hay un sábado que no monten en bicicleta no pasa nada es cierto bien pues muchas gracias por traer este tema van a encontrar como les dije ahora nuestras redes sociales los beneficios para asistir pues al taller en Instagram que son las cuentas que ellas manejan para que ustedes estén pendientes quienes quieran ir quienes quieran participar y quienes quieran contactarlas directamente de una vez para reservar ese cupo porque esto es ya el sábado y creo que es algo muy taquillero que muchas necesitamos reconocer y dar el paso no solo reconocer sábado 30 de marzo de 9 de la mañana a 4 y 30 de la tarde todo un día todo un día genial ya te esperamos ahí tíense no estoy en la ciudad no se puede digan, yo que mandará al esposo porque no se puede no no nos van a dejar el trato esperemos el de nosotros 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 ¿cómo aceptar a la mujer los primeros meses que duran toda la vida después de que es mamá algo así tendrán que inventarse para ustedes porque también ¿para qué? se aguantan mucho, así lo hay que reconocerlo, gracias de nuevo por estar ahí nos esperamos mañana a las 2 de la tarde a ustedes, muchas gracias como siempre, que vuelvan chao, chao